Capítulo 784 ¿Qué ha pasado? ¿Va a llover? Hubo relámpagos y truenos. ¿Hubo un terremoto? El edificio está a punto de derrumbarse. Están lloviendo piedras. Mi cabeza tiene un chichón por culpa de ellas. Todos en la secta del Dios de la Medicina se levantaron y se reunieron para discutir el extraño incidente. Esto, Jaime estaba atónito mientras miraba su puño. Solo he actualizado a la siguiente etapa, pero mis poderes aumentaron tanto. Es increíble. Jaime no esperaba que sus poderes aumentaran tanto después de ascender una etapa. Si volvía a encontrarse con Hilario, tal vez podría matarlo de un solo golpe. Con un movimiento, la espada matadragones apareció en la mano de Jaime. Zumbó con suavidad, como si estuviera felicitándolo. Top. 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 En ese momento, alguien llamó a la puerta. Jaime guardó la espada matadragones y el caldero divino de inmediato. Cuando abrió la puerta, vio a Dalmiro afuera. Señor Casas, lleva dos días aquí. ¿Se aburre? Lo llevaré a dar un paseo, dijo Dalmiro. ¿No dijo el señor Narvarte que soy un forastero y que no puedo pasear por la secta del Dios de la Medicina? Eso es para evitar problemas innecesarios. Dado que Jaime era un invitado, no estaba bien que rompiera las reglas. Después de todo, Álvaro había sido bastante amable con él hasta ahora. No se preocupe, nadie podrá reconocerlo. Dalmiro sacó un sombrero y unas gafas de sol. Señor Casas, si se pone esto, nadie lo reconocerá. Puedo llevarlo a ver qué es lo milagroso de la secta del Dios de la Medicina. Cuando Jaime escuchó hablar de lo milagrosa que era la secta del Dios de la Medicina, le dio curiosidad. Por lo tanto, se puso el sombrero y las gafas de sol antes de salir de la habitación con Dalmiro. Cuando terminaron de desayunar, caminaron por las calles. Muchos saludaron a Dalmiro, aunque ninguno prestó especial atención a Jaime. Dalmiro llevó a Jaime al interior del valle de la secta del Dios de la Medicina. A medida que se adentraban más, el número de gente común disminuía. En su lugar, aparecieron más artistas marciales, todos ellos con un aura única. Algunos eran muy poderosos, mientras que otros lo eran menos. Cuando los artistas marciales vieron a Dalmiro, también actuaron con respeto. Era obvio que su estatus en la secta del Dios de la Medicina no era bajo. Después de caminar un rato, dejaron de ver personas. Aún así, no habían llegado al final del valle. Cuando miraron hacia adelante, parecía que el camino era interminable. Las colinas de ambos lados parecían idénticas, como si fueran reflejos en un espejo. Señor Casas, nadie ha llegado nunca al final del camino, y nadie sabe lo que hay ahí. Por curiosidad, he caminado durante todo un día, pero el camino que tenía delante seguía pareciendo interminable, dijo Dalmiro mientras señalaba el camino que tenía delante. ¿Interminable? ¿Cómo puede existir un lugar así? A Jaime le parecía increíble. Señor Casas, si no me cree, podemos caminar un rato. Mientras hablaba, Dalmiro concentró algo de energía en sus pies. Su velocidad aumentó al instante. Cuando Jaime vio eso, reunió su energía y alcanzó a Dalmiro. Para entonces, ambos viajaban muy rápido. Si estuvieran en una calle atestada de gente y los vieran los demás, se quedarían atónitos. Así, corrieron durante una hora. Dalmiro se agachó con la frente salpicada de sudor, ya empezaba a jadear. En cambio, Jaime no parecía agotado, y miró el camino con sorpresa. Con su velocidad ya habrían recorrido cientos de kilómetros. Sin embargo, Jaime se dio cuenta de que el paisaje frente a ellos no había cambiado en absoluto. Eso era a pesar de que sentía que estaba progresando, no sólo corriendo en el mismo lugar. Señor Casas, no le estaba mintiendo. —Mire, todavía no llegamos al final, dijo Dalmiro mientras jadeaba. Jaime no dijo nada. En cambio, cerró despacio los ojos.